¡Ay, abrázame que el tiempo es malo y muy duela! ¡Abrázame que el tiempo es malo y por el sol te digo! ¡Abrázame mi cueca, amor! ¡No te enviaste a mi amor! ¡Abrázame que el tiempo es malo y por el sol te digo! ¡Ay, abrázame que el tiempo es malo y por el sol! ¡Abrázame que el tiempo es malo y por el sol te digo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es algo.